se llama la revolución femenina, ellos dicen, no somos conscientes de ello, pero en estos momentos estamos viviendo una auténtica tragedia, la gran tragedia ignorada y silenciada de nuestros tiempos, porque a pesar de que suceden ante nuestras mismas narices, nuestra estrechez de miras y nuestra patética falta de visión en perspectiva, nos oculta su tremenda magnitud y las calamitosas consecuencias que acarrea de cara al presente y al futuro, podemos decir sin dudarlo que estamos perdiendo la última gran oportunidad para transformar a la humanidad y crear un futuro mejor, y cuando nos demos cuenta de la oportunidad perdida, ya será demasiado tarde, lo peor es que nadie toma conciencia de que está sucediendo y de lo que realmente significa para todos nosotros, ¿a qué nos referimos? ¿cuál es esa oportunidad? Para comprenderlo mejor antes debemos responder una pregunta, ¿quién tiene la fuerza para transformar las sociedades? ¿quién transforma las sociedades? Se ha hecho evidente a lo largo de la historia que sólo los colectivos oprimidos y maltratados llevan a cabo revoluciones, pues son los únicos que, aunado a la necesidad y a la fuerza moral, capaces de generar grandes transformaciones en las estructuras de organización social, económica o política, sea cual sea su origen o condición, recae sobre ellos la responsabilidad de cambiar las cosas, la esperanza de crear un mundo mejor y más justo, evidentemente quien alberga la oposición dominante en una situación de injusticia o desequilibrio social no tiene ningún interés en cambiar la situación que le beneficia, no veremos a grandes banqueros y empresarios clamando por los derechos del trabajador, como no vimos ni a la realeza ni a la nobleza luchando en su momento por los derechos del campesinado y las clases pobres, esto es evidente, si pudiéramos cuantificarlo de alguna manera podríamos afirmar que la capacidad transformadora de un colectivo oprimido tiene relación directa con el poder que potencialmente alberga y que le es denegado, así esclavos, campesinos o proletarios, todos ellos motores de las mayorías revolucionarias de los últimos tiempos, detentaban la fuerza de trabajo de la sociedad, su poder potencial era pues inmenso y por lo tanto también lo era su capacidad de transformación social y económica y las esperanzas de justicia depositadas sobre ellos, de la liberación de este inmenso poder potencial reprimido han surgido las grandes transformaciones sociales, económicas, ideológicas y políticas de los últimos siglos de nuestra historia y tales avances nos han parecido enormes, el mayor colectivo oprimido de la historia, pero a lo largo de la historia ha existido un colectivo oprimido con un poder potencial mucho mayor al de cualquier otro, tan inmenso que trasciende a las fronteras de lo social, lo económico y lo político, pues alberga nada más y nada menos que la llave de la pervivencia de la especie humana, el género femenino, jamás en la historia de la humanidad ha existido un colectivo con tal potencial de transformación de nuestra realidad, su poder es tan inmenso que realmente cuesta tomar plena conciencia de él, para empezar las mujeres representan el colectivo más numeroso y más largamente oprimido de toda la historia de la raza humana, la suya no sólo ha sido una subyugación social, económica y política, sino que además es mental, sexual y moral, negando su pleno y libre desarrollo hasta límites inconcedibles, la represión de la mujer no ha conocido fronteras políticas, físicas ni ideológicas, ni tan sólo temporales, culturales ni religiosas, se trata de una opresión generacional que siglo tras siglo a lo alto y ancho del globo hasta perderse en los albores de la civilización y en consecuencia su poder de transformación del mundo también trasciende todas las fronteras imaginables, pues alberga la capacidad de transformar el mundo hasta sus cimientos, mucho más allá de las estructuras circunstanciales y pasajeras representadas por las diferentes coyunturas socioeconómicas con las que se relacionan todas las anteriores revoluciones, y es que un campesino o un proletario representaba la fuerza que mantenía en funcionamiento toda la estructura económica y productiva, pero el género femenino representa directamente la existencia y la perturbabilidad de la especie humana en sí misma, ¿existe pues mayor poder en el mundo? Tal era el inconcedible poder de una posible revolución femenina y tales eran las esperanzas de profunda transformación a escala humana que podríamos depositar sobre tal revolución, aquí viene esto que le dicen la revolución abortada, sin embargo la revolución femenina ha representado el mayor fracaso de la historia humana, la gran oportunidad perdida, tal vez para siempre, y el gran cataclismo olvidado e ignorado de nuestra época, una desgracia de cuya magnitud quizás jamás seamos conscientes, porque se trata sin lugar a dudas de una revolución que está siendo abortada mucho antes de llegar a producirse. Abortada bajo la bandera de la presunta igualdad de género, una auténtica aberración conceptual creada por la maquinaria del sistema con el fin de canalizar esta fuerza imparable que, de llegar a desatarse, podría llevar al propio sistema a su completa destrucción. Porque en realidad, ¿qué representa la igualdad de género? ¿Qué representa la igualdad incorporada de la mujer a las estructuras sociales, económicas y políticas? ¿Realmente está cambiando la esencia del mundo en el que vivimos? Para responder a ello, solo debemos de observar a nuestro alrededor. Observemos por poner un ejemplo a las mujeres que se incorporan al mundo de la política. ¿Son menos ambiciosas que un hombre? ¿Menos corruptas? ¿Menos injustas? ¿Con ellas alcanzamos mayor igualdad y justicia social que con un hombre? ¿Con ellas desaparecen las castas políticas de carácter mafioso? ¿Las mujeres mienten y manipulan menos? ¿Son menos incompetentes? ¿Aportan nuevas concepciones ideológicas y morales a la política? ¿Estamos presenciando alguna transformación profunda a escala mundial a medida que la mujer se incorpora a los puestos de responsabilidad? La respuesta a todas estas preguntas es tan triste como evidente. Ahora, la trampa de la igualdad. ¿Cuál ha sido la gran reclamación de las mujeres al defender sus derechos? Obviamente es la igualdad. Es decir, el libre acceso a las posiciones y roles que los hombres ocupan en el sistema. Ser partícipe del corrupto y desastroso sistema que en mayor medida ha creado el propio género masculino. Un mundo salvaje, violento, injusto, limpio, que como una fría y metódica máquina que lo destruye todo a su paso a las alas de la absurda ideología política, creencias religiosas o ganancias económicas. Lejos de intentar transformar este mundo infecto hasta sus raíces, de destruir las estructuras psíquicas que tanto daño causan desde tiempos inmemoriales al propio género femenino, la gran pretensión de la mujer ha sido convertirse en un engranaje más de este mecanismo como lo es el hombre. Solo eso, ser una pieza más de la máquina simplemente. Esto es lo que representa en realidad la mal llamada igualdad de género. Y llegados aquí deberemos preguntarnos ¿por qué el género femenino se ha conformado con tan poco? ¿Por qué no ha centrado sus esfuerzos en derribar las injusticias estructurales del sistema, creando nuevos conceptos radicalmente diferentes, mucho más desarrollados y profundos? En definitiva, ¿por qué la mujer no ha luchado por crear y liderar un mundo radicalmente nuevo y mejor? ¿Crear y liderar un nuevo mundo? Esto representaría una nueva esperanza para la especie humana, tan ciega y perdida en estos momentos. Sin duda habría quien argumentara que para cambiar el mundo, antes la mujer debe de incorporarse a los puestos de responsabilidad. Pero esto es una completa falacia, porque precisamente ahí radica la trampa. Como hemos visto, la fuerza transformadora solo surge de los colectivos oprimidos en lucha por cambiar las cosas y se sueñan con nuevas realidades, aunque sean utópicas, que la necesidad para construir un futuro. Sin embargo, la promesa de la igualdad no alberga el sueño de nuevas realidades. De hecho, sirve para matar este sueño de transformación realmente profunda y refuerza las realidades existentes como únicas opciones posibles. Y la igualdad de género, una vez conseguida, elimina definitivamente la necesidad de esta transformación, pues presuntamente acaba con la opresión en que generaba esta necesidad. Y justamente esto ha sido la gran trampa del sistema para abortar la revolución femenina, que podría haber transformado a la humanidad para siempre. Y con ella perdemos probablemente la última oportunidad de conseguirlo. Porque todos sabemos que una mujer piensa y siente diferente a un hombre, que experimenta cosas que un hombre jamás podría llegar a comprender. Existen entre ambos géneros una enriquecedora y profunda diferencia, tanto a escala biológica como psicológica. Un patrimonio natural de valor incalculable. Sin embargo, parece que el género femenino ha renunciado a esta valiosa diferencia, a su particular forma de sentir y concebir el mundo y ha preferido convertirse también en hombre, integrándose a la maquinaria del sistema. Parece que la gran lucha del género femenino, su gran objetivo, se limita a alcanzar los mismos puestos de poder que un hombre y tener la libre posibilidad de llevar pantalones, fumar, beber, drogarse y practicar sexo exactamente igual que en el caso del género masculino. Un gran logro a escala cósmica sin lugar a dudas. Elevación espiritual e intelectual en su estado más puro. Un auténtico hito que debe ser objeto de la más profunda admiración por los siglos de los siglos. Porque ciertamente, ¿dónde están las mujeres que cambian el mundo? ¿Quiénes son? ¿Lady Gaga, Madonna, Miley Cyrus o cualquier actriz de moda? ¿Las mandatarias corruptas? ¿Quizás las periodistas y tertulias que obedecen a sus amos exactamente igual que cualquier periodista masculino? ¿O quizás los millones y millones de mujeres que han sido esclavizadas por el consumismo de la moda y de la televisión exactamente como lo son los hombres? Y es que la mujer ha sido incapaz de escapar del programa del sistema y crear y liderar una nueva realidad a escala humana. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la religión. Es difícil encontrar una institución tradicionalmente más machista que la iglesia católica. Su historial de desprecio hasta la mujer raya cotas enfermizas, llegando a considerar en su momento un ser impuro y pecador. Aún hoy en día, la mujer es tratada casi como un ser inferior espiritualmente, pues no tiene acceso a ninguna posición con auténtico poder en la estructura eclesiástica. ¿Más cuál es la reacción mayoritaria del género femenino ante una institución tan retorcida y deformada en sus preceptos? ¿Acaso es derribar esta estructura opresora y definir un nuevo concepto de espiritualidad que supere todas las barreras impuestas por las diferentes religiones? No. Parece que el gran objetivo de la mujer consiste en reclamar el derecho al sacerdocio, el derecho a incorporarse a esta misma estructura rancia y anticuada que la ha reprimido durante dos milenios y a la cual ha servido tan sumisamente. Incapaz de crear algo nuevo, incapaz de renunciar a la programación psíquica del sistema. Un ejemplo claro y diáfono de cómo el sistema habita en lo más profundo de nuestra mente humana como un programa autolimitante que impide todo cambio sustancial y profundo. Es doloroso aceptarlo. ¿Pero realmente significa algún avance para el mundo que una mujer llegue a gobernar? ¿Sí? ¿Por qué? Si su gobierno implica la misma injusticia, corrupción y abusos que el de un hombre, entonces ¿qué ha ganado el ser humano? Nada. Al contrario, todo eso hemos perdido. Porque hemos perdido la oportunidad de cambio de todo, la oportunidad de transformar y que solo brindan los colectivos oprimidos. En este caso, la mujer y el género femenino era el mayor colectivo oprimido de la historia de la humanidad. Nuestra última y gran esperanza. Todos deberíamos de sentir auténtica pena por ello y una profunda vergüenza. Y si aún queda un mínimo aliento de fuerza transformadora en el género femenino, si aún existen mujeres soñadoras ajenas a esta trampa de presunta igualdad de género, aquí va nuestro llamamiento, casi nuestra súplica. Reaccionen, rebelense, cambien el mundo de verdad hasta sus más hondos cimientos. Arranquen las telarañas que el sistema teje en nuestras mentes y sueñen con una nueva realidad, una nueva humanidad. No se conformen simplemente con ser iguales a los hombres y ocupar sus posiciones. Sean mejores, lideren el cambio de la humanidad que necesitan, porque ustedes son la última esperanza y háganlo su obligación. Espero que esta forma de ver las cosas no es que deban pensar así, pero sí pongan en perspectiva todo esto que dice el Agacete. Porque es bastante cierto y yo compagino mucho con esta manera de pensar. Esta manera en la que tienen que tomar las riendas del futuro de la tierra, porque ustedes son el último colectivo, el último colectivo oprimido que tiene el poder creador en la humanidad. Ustedes tienen hijos, ustedes tienen la capacidad de ser mucho más simpáticas que nosotros los hombres. Ustedes tienen muchísimas ventajas y que deben de aprovechar y no tomar lo que hace un hombre. No agarrar el mismo sistema opresor del cual hemos vivido por milenios y hacer que se perpetúe por muchos más. Esto no debe de ser así. Deben de cambiarlo todo. Tienen el poder y saben a lo que me refiero, saben a lo que se refiere el autor del artículo. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, porque son cosas que ustedes, las mujeres, tienen que discutir y tienen que decidir para dónde vamos. Se despide Pablo de su gran Humana MX y recuerden esto siempre. Piensen siempre críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos.